Hoy estamos realizando el cubrimiento del Zonal y Patincitos del Nordeste, aquí en el municipio de Amalfi. Es para nosotros un gusto poder presentar las noticias locales en donde finaliza el primer semestre del torneo Senior Master y ya comienza de una vez el torneo del segundo semestre. En un vibrante encuentro que finalizó 4x3, el Carmelo logró superar a la selección campesina en la final del torneo del primer semestre de la Senior Master del municipio de Sonzón. El Carmelo logró remontar el partido que estuvo en su contra por 3-1 para posteriormente dar vuelta atrás de 3 goles más. En este primer semestre participaron 10 equipos y desde la dirección del torneo se brindó un parte positivo del certamen, en donde el juego limpio fue predominante en el certamen, durante este solo se sacaron 3 tarjetas rojas. El torneo de este segundo semestre y que terminará en el mes de diciembre comenzó programación desde este mismo domingo con la participación de igual número de equipos.